Que onda banda, espero que estén muy bien el día de hoy En esta ocasión un nuevo video de Freak Fight Gente al día estarán viendo como me habéis visto The Hacker Porque así se han visto The Hacker con el casco de heroico Aquí tengo la vestimenta Verán la reacción de algunos contrincantes en el lobby De los enemigos La verdad es que después de eso me saco una partida que está super épica Y quiero que la vean, quiero que apoyen mucho este video No olviden dejar un buen like y una buena suscripción También seguirme en mi Instagram que está en la primera línea de la descripción Recuerda que por ahí estoy pasando códigos de diamantes todos los días No te quito más tiempo, vamos a pasar con la partida Ay, la verdad no creo que nadie haga nada, eh No creo que me reconozcan aquí ni nada Pero vamos a actuar como bot Por aquí en el lobby, obviamente A ver si alguien me reconoce Bueno, bueno, bueno Aquí tenemos uno que me está disparando, ojo Creo que es el único, creo que es el único Creo que no hay nadie más ¿Ese es a mí? No, ese es a él Aquí hay otro, ojo, ojo Es un Mario ya, y se están burlando Se burló Uno se burló, ojo Ahí te mandan corazones Y uno se burló, loco Uno se burló Uno se burló, ojo Se burló Vamos a ver si sale como quiero que salga Espero que no se ponga trambólico todo Vamos a ver que se cuece La verdad, la verdad, esto se va a poner picante Voy a caer donde siempre En clock Lo único mal que tengo es que ir en las armas Bueno, sí, sí, eso está bien Me importa dónde la metíme de bot para ver cómo reaccionar en el lobby Porque en el lobby no tengo nada Solo tengo la fama y ya Y uno se burló Era lo que yo quería que pasara Ok, perfecto De rutensio, de nazi, de nazcar Vamos a ver ¿Cuánta gente viene para acá? Viene uno solo Ok, bueno, aquí donde caigo yo viene uno Dime que agarro arma ¿Eso es un arma? No, es un botiquín Ay, 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 ay No tengo arma No tengo arma Ok Le vas a gastar la pared Vas a gastar la pared en vez de dármela ¿Por qué? Ok, matamos el primero Me voy a lootear todo esto ahora para ver si consigo un buen loot Porque la verdad, tengo un buen loot Si tengo, 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 tengo Ni tan mal Pero me gustaría una mejor Ojo, ahí explotamos eso, perfecto Me llevo la N La N me parece, no sé No sé por qué me parece mejor Me la llevo, otra pared, tenemos dos paredes ya Y tenemos otra mina de cuatro que me parece No, perfecto, estamos bien así Estamos bien así, estamos de ruta así Lo que me gustaría cambiar sería la N Ok 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 Tenemos aquí un manatilla Ok Ok En la falopa, papá Con la escopeta, man De botín, mi hermano Por aquí había caído un globo aerostático Pero no sé si en esa garita haya gente Y me da miedo Hay gente, loco Hay gente, loco Hay gente, loco Hay gente en la garita Hay gente en la garita Solo uno en la cabeza Pero hay gente en esa garita, loco Hay gente en esa garita, loco Hay gente En todas las garitas hay gente, ¿verdad? En todas las garitas hay gente ahora Hay gente por todas las garitas ahora Por todas las garitas Hay gente en todas las garitas ahora Esto No lo veía venir La verdad Es que esto no lo veía venir Y las paredes no van a ser eternas, Jan Vamos Reventadísimo ese Pero este de aquí Si pega Este de aquí pega fuerte Loco Vamos De rutencio Esas dos kills ahí Ahora me voy hacia pick A ver que se cuece por allá A ver que hay para allá Vamos a ver que hay en pick, papá Hombre, con pay Allá puede haber gente Puede estar buena la cosa allá Yo con una escopeta Que la verdad Eso Yo creo que eso va a ser El perdimiento La perdición de la partida Si perdemos la partida Yo creo que va a ser por la escopeta La verdad Las cosas Como son, eh Las cosas como son, tío Carlucho Si perdemos es por la escopeta Porque yo con la escopeta Soy malísimo Es evidente que Que no es por a mí Y bueno, la verdad es que se cancele la pick Vamos a vimazarte ahora Porque de pick Van a venir a vima Por allá Si puede estar buena la cosa Buenardopolis Buenardopolitana Y aquí tenemos otra Pared que me llevo Y aquí tenemos otra Bueno, bueno Hoy es el día El día del pavo Ojo que viene un carro Ojo que viene un carro ¿Quién viene para acá? Bro Bro Dos Bro ¿Qué pasó ahí? Estoy bajando hacia vima A ver si aquí hay gente Vamos a ver Me meto en el radar De una Dime que hay gente Dime que hay people por aquí Para estar atento No hay people arriba Ok Entonces Puedo subir Puedo subir por aquí, ¿no? Puedo subir Creo que voy a hacer esto Gente, a ver Rápido, 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 rápido Me pongo nervioso Como no tengo en mi P40 Bueno, ya lo acabo de decir Ya sabemos que no tienes P40 Ya lo sabemos ¡Cállate! Me callo los cinco gente Y seguimos por aquí A ver que tiene este drop Oh, balitas, balitas Me llevo las balas, eh Dame las balas De la garita, ¿no? Muy variante de la garita, ¿no? Eso fue de la garita, ¿verdad? Yo creo que sí Quiero la cómic completa Ok Otra pared aquí Gastamos una Recuperamos otra Cheto Para que no se vaya Y arriba Mira, roban A ver, quiero que te asome Este de aquí puede ser bueno Puede ser malo Porque lo arremetó en la cabeza también a aquel Y malo, malo No creo que sea Me voy a meter para la área rapidito A ver si viene gente de aquí O a la que no venga gente de abajo Vamos a ver, vamos a ver Estamos aquí vigilando Estamos visualizando el perímetro Estamos visualizando el perímetro Camarada de la vida Combatiente del amor Y le está disparando a alguien El de la garita Ojo Es que tengo curiosidad Porque yo sabía Que te pasaría Que yo mataría A la garita Voy a subir para acá A ver qué onda Se están matando aquí Se están matando Todo en la capa, ¿eh? Son muy buenos, loco Los que me estoy encontrando hoy en día Son buenísimos Vamos Buena Pero Quédanos de abajo Yo sabía Que te pasaría A ver Hola Buenas tardes What happened Nada aquí What? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? No hay nadie aquí O sea, no hay nada en ese loot Se lo llevaron todo Se lo rapiñaron, hermano Llevo esa pared ahí Para que no me picotearan Pero sé que me van a picotear por aquí Así que hay que estar Atento Cien por cien Cien por cien Cien por cien atentos, ¿eh? Cien por cien atentos Cien por cien atentos Yo sabía Que esto pasaría Gente, qué partida tan buena, ¿eh? Todas creo que han sido Tiros en la cabeza De las kills Creo que todas han sido Tiros en la cabeza Ese era un kamikaze Ese era un verdadero kamikaze Yo sabía Que ese era un kamikaze Que él me mataría Gente Si me matan Me da igual ya Como lo digo Buenita partida Está buena la partida Está buenísima la partida No digan que no Porque sí Ambos Sabemos que sí No, gasté una pared ahí En serio, loco Para nada Es mi momento de avanzar Es mi momento de avanzar Avanzamos, avanzamos, avanzamos Lo que pega este A ver, ¿cuál me mató? No Me mató este Loco Pero igual fue buenísima la partida Hermano La partida fue espectacular Hoy no gané Hoy no gané Pero fue buenísima Así que la van a ver Dios mío No, pero bien Le voy a dejar un like y todo No, 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 no Todos los que me encontré Aquí arriba Pegaban demasiado Pero lo bueno fue que Casi todas las kills Fueron con tiros en la cabeza Encima Jugamos con escopeta Me voy a salir ya La verdad Ni tan mal Está bien Miren 8 kills Está muy bien Espero que den un buen like Y una buena suscripción Y nos vemos mañana Con un nuevo video Los amo gente Adiós Chau 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 CC por Antarctica Films Argentina